Saludos En el video de hoy te traigo una historia de terror Narrada en ASMR La historia es de Ashley Rose Wilman Y si te ha gustado no olvides dejar tu like, tu suscripción y comentar que te ha parecido Recuerda, si tienes alguna historia o algún suceso paranormal que quieras compartir conmigo Puedes escribirme a mi correo y estaré encantado de mostrarlo en un video si tu quieres Y ahora sin más, vamos a empezar Espero que disfrutes mucho, si puedes Cuando recibí el primero Estaba literalmente a segundos De subir al avión Cuando una llamada de desconocido Sonó desde mi teléfono Era un tono de llamada Que no había escuchado antes Uno Uno Que estaba bastante seguro Que no había venido con el teléfono Normalmente No me habría detenido a contestar Pero esperaba una llamada sobre un trabajo Que había entrevistado la semana anterior Respire hondo Respire hondo Y acepté la llamada Hola No te subas Al avión La voz de una mujer Confusa y extraña Como si sus cuerdas vocales Se hubieran hecho trizas Y estuviera tratando desesperadamente De ahogar el habla A pesar de la inquietante Y fracturada calidad de su voz Su tono Era insistente Y extrañamente tranquilo Entonces Entonces Terminó la llamada Me quedé helada Siempre había tenido Una ligera fobia A viajar en avión Y algo Acerca de esta llamada Simplemente Simplemente No hay forma De que esté a punto De tomar un vuelo De siete horas Me di la vuelta Y me dirigí Hacia el patio de comidas Me imaginé Que tomaría otro vuelo Más tarde En la tarde Vi Desde el aeropuerto de Starbucks Tres horas más tarde Mientras todos los televisores De la terminal Se iluminaban Se iluminaban Con las imágenes Del accidente Del avión En el que debería haber estado Sin supervivientes Ni uno solo Traté de rastrear la llamada También lo hizo la policía Pero no había nada Que rastrear No había evidencia De que mi teléfono Hubiera recibido una llamada En ese momento Analizaron registros telefónicos Comunicaciones entrantes Y salientes A mi teléfono De nada De nada No me lo estaba inventando No podría Haberlo hecho Esa no fue la única llamada A lo largo de los años Fueron pocos Y espaciados Pero siempre Acertaron Y siempre Escuché No vayas A esa cita A ciegas Esta noche Cinco meses después Mi posible cita Fue condenado Por matar a cuatro mujeres Todas Con mi color de cabello Y constitución Lo encontré En una tumba Poco profunda A unos Doscientos Cincuenta metros Del restaurante Al que se ofreció A llevarme No conduzcas Al concierto Esta noche El camión De dieciocho ruedas Perdió el control Y se estrelló Contra una fila De coches Todos los conductores Aplastados Todos Los conductores Murieron En el tramo De la autopista Donde había Estado yo No importa Si tengo un teléfono Nuevo Si me mudo Al otro lado del país Las llamadas Seguían Llegando Casi Casi Podía sentir La presencia De lo que fuera Lo que fuera Aquello Ahí Vigilándome Me imaginé estar En el fondo Del océano helado Todavía Atada A mi asiento De avión De la sección De la clase Turista O estar En esa fosa Común Frente al restaurante O ver un camión De dieciocho ruedas Patinando Hacia el automóvil Sabiendo Que la muerte Era inminente Y yo Yo solo tenía Esa opresión En mi pecho Pensaba Pensaba Lo delgada Que era esa línea Y lo cerca Que había estado Si no hubiera tenido Una entrevista de trabajo De la que estaba esperando Recibir noticias Nunca hubiera escuchado Esa primera llamada Y eso Eso sería todo Para mí Siempre sentí Que algo venía por mí Pero siempre Siempre estaba esa Esa voz rota Y deformada Con esas llamadas Que nunca parecían existir Después De que las escuche Señales de advertencia Autodestructivas Pudriéndose ante mis ojos Pero seguía viva Tenía un mal presentimiento Sobre este crucero Lo había planeado Como una semana Para chicas Con algunos de mis viejos Amigos de la universidad Y estaba deseando Pasar una semana En los trópicos En pleno invierno Pero una parte de mí Casi podía sentir Que llegaba la llamada Tal vez Tal vez había visto Titanic Demasiadas veces Pero había un poco de miedo Persistente desde el principio Esperaba Que todo estuviera bien Pero sabía Que si algo iba a pasar Recibiría la llamada Yo, yo lo sabía Ahora, una semana antes de irme al crucero Después de entrar en mi apartamento Después de regresar de cenar con un amigo Noté que mi teléfono Tenía un mensaje Desconocido Nunca antes Había tenido que dejar un mensaje No lo he comprobado El teléfono en toda la noche Maldita sea Yo también tenía muchas ganas De ir En ese crucero Pero bueno No vale la pena El horrible destino Que me aguarda En ese frío océano oscuro Al hacer clic Y reproducir el mensaje Sentí Como todo en mi estómago Caía al escuchar la voz Que sonaba horriblemente distorsionada Como si emanara de una garganta cortada En cintas Crujiendo con más urgencia que nunca Miré alrededor de mi apartamento Mientras la voz del teléfono Repetía la misma frase una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez No vuelvas a casa esta noche Después de cenar No vuelvas a casa esta noche Después de cenar No vuelvas a casa Después de cenar esta noche No vuelvas No vuelvas No vuelvas Gracias.